Bueno amigos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Amantes de Cocina y Pesca me encuentro aquí en compañía de un amigo que me acompaña venimos a hacer una pesca, queríamos hacer una pesca con arpón pero la verdad ya el río se había bajado, estaba lleno y se me había olvidado donde tenía la cámara entonces hice unos atarrayazos y me salieron muy buenos pero no los grabé, pero ya les voy a mostrar todo lo que agarramos esperamos hacer una buena cocina ya que se nos hizo, está siendo un buen día así que saludos, bendiciones a todos y iniciamos con esta belleza por aquí en Andamos, un lugar muy bonito, primera vez que venimos por acá y esperamos tener unas buenas capturas todavía así con la atarraya y luego nos vamos a ir a la cocina que vamos a estar haciendo unas mojarritas asadas por ahí bueno, tiré la atarraya pero como ando solo no pude grabar pero al parecer se fue, se fue, se fue, se fue si se fue, se fue, venía una venía una grande, venía una grande y se me soltó bueno, lástima pero seguimos, lástima que el amigo está hasta por allá no me puede grabar hoy voy a seguir, voy a seguir intentando bueno amigos, después de un largo rato de vieja ya he andado con el amigo que ando no pude grabar todo esto lo que estamos agarrando lástima no he podido grabarlo por acá estamos pero puse la atarraya puse la atarraya como en forma de embudo y ahí me están cayendo muchas, pero muchas lápiz así que siguen el video ahorita les voy a mostrar como es que las estamos capturando bueno, estoy llegando aquí donde están compañero, Ulises, Ulises ¿cómo va? calidad que lujo va miren amigos, pusimos en forma de embudo la atarraya aquí, al parecer aquí están las grandes miren como, como lo colocamos y así es como vienen a quedar hasta aquí hasta aquí todas esas pequeñitas que ven allí las liberamos entonces solo estamos agarrando todo eso Ulises, todo eso agarro ya todo esto ha caído miren que lujo lujo, 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 lujo si la verdad es que nos está yendo súper bien en esta pesca amigos hay mil disculpas porque no habíamos grabado teníamos la cámara muy retirada donde estábamos pero ahorita ya estamos aquí vamos a hacer buenas capturas así que sigan el video que nos vamos a divertir un momento así que para que disfruten ustedes ya no vamos a hacer cocina porque nos vamos a quedar más aquí con capturando esas súper buenas tilapias buenas lujo, lujo, lujo y aquí estamos ya bueno, entramos a sacar unas que están aquí entramos a la mitad ya y Gauli aquí estamos ya esto es una belleza hermanos amigos y la pesca aquí la verdad que nos estamos dirigiendo aquí bueno, ahí estamos y pueden observar ahí ese pequeño arroyito y la que viene ahí viene la tira se escuchan se regresan ya nos sintieron vamos a quitar vamos a quitar vamos a esconder para que se metan en el embudo que hicimos que hicimos el embudo de la tira las vamos a quitar y ellas tendrán que estar ahí y luego las vamos a capturar miren eso miren eso miren eso miren eso miren 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 qué lujo déjelas ahí déjelas ahí mejor déjelas ahí mejor vengate mejor vengate ellas van a llegar solo aquí y luego no las vamos a agarrar ahí está seguimos y lo que pasa es que están bajando bastante por la razón de que el agua está calentando mucho como está calentando mucho ellas están viniendo lastima que no podemos enfocar hasta allá no que vieran cómo andan ahí grandes miren 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 hermano todos los que se están embolsando allí abajo sí es buena una grande una grande para arriba Acá viene Mira el mazo Qué barbaridad Jamás había agarrado yo Tanto pescado como este Ni una verdad Qué Bueno Vamos a agarrar las más grandes Esto está una bendición Hoy sí La estamos haciendo con la terrillita En un pequeño arroyito Arroyito Mira lo que está acá Esto Jamás Tanto pescado Funcionó 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 En este momento Solo con la terrilla En el embudo que tenemos ahí Miren 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 Lujo 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 Así es como estamos finalizando este video La verdad es que nos fue súper bien Ya levantando Aquí está la terrillita Ya levantamos la terrilla Agarramos Muy buen Unos 25 libras Unos 25 libras quizás Y fue súper bien Gracias a Dios Nos fue súper bien En que Lamento Bastante No poder Ver grabado Los momentos exactos Cuando tiraba la atarraya Porque trabajé bastante con la atarraya Pero porque ando solo Y solo me manejo Para andar grabando Y todo eso Entonces Pido disculpas Así que Pero pendientes ahí Que se vienen muy Otros muy buenos videos Así que saludos Bendiciones Dios les bendiga Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!